El que tengo que no olvide, el que tengo que trabajar y así no puedo más. Voy a fabricar una bandera, pa' que sepan lo que quiero, sin decir nunca más. La diversidad es la cabeza, tu mirada es mi expresa, el sol se va a controlar. Que se ha vuelto, te odio tanto, y si te quiero que espanto, en el río te hace mal. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más. El que tengo huevo al toro y alma de güey, y ando a las jornadas con la ley. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. No hay una calzón más rotulosa, que a ver ese peligro, sin nada más rotulosa. Me quedo alzao ¡Esa!